Desde la Fiscalía General del Estado regresaron a las bodegas particulares ubicadas en el complejo Business Park. Ahí días atrás fue asegurado equipo médico, valuado en más de 200 millones de pesos. Bueno, hoy realizaron un segundo cateo, el cual arrojó como resultado un nuevo aseguramiento de equipo hospitalario, cuyo valor se estima en más de 80 millones de pesos que no había sido entregado a la Secretaría de Salud. En un segundo cateo, realizado en bodegas del complejo Business Park, la Fiscalía General del Estado pudo recuperar más equipo médico que había sido adquirido por la Secretaría de Finanzas y que nunca fue entregado a la Secretaría de Salud en Coahuila. El operativo realizado este viernes en la bodega número 32, arrojó la recuperación del equipo médico valuado en más de 80 millones de pesos, que corresponden a 21 aparatos. La diligencia de carácter legal se realizó en complemento a la carpeta de investigación 244-2021, que se sigue en contra de dos particulares por el delito de abuso de confianza en agravio de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila. El juez Jesús Alfredo Herrera Ibarra liberó esta segunda orden de cateo. Anteriormente, el 6 de noviembre, había concedido la intervención de dos bodegas contiguas, de la cual se recuperó equipo inmobiliario hospitalario, valuado en más de 200 millones de pesos, según lo confirmó la propia Fiscalía General del Estado, que gestionó el cateo de las unidades. El complejo de bodegas y mini bodegas Business Park se encuentra ubicado sobre el boulevard Vitolesio Robles, al poniente de la ciudad. El operativo se realizó en presencia de peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público. Los aparatos quedaron asegurados y fueron trasladados en un camión del gobierno del Estado a una bodega especial en el complejo gubernamental ubicado sobre el libramiento Oscar Flores Tapia. Los peritos en criminalística trabajaron durante cuatro horas, encargándose de documentar el procedimiento, así como de enlistar a detalle cada uno de los equipos que se encontraban nuevos en su paquete original. Para Telezócalo, Daniel Revilla.